Hola, bienvenido a este nuevo video. Esta vez quisiéramos explorar la opción de cómo buscar trabajo en Canadá. En caso específico, nos referimos a la estrategia para el programa del Atlántico. Muchas personas desean siempre ver la opción del Atlántico, pero a veces tienen la duda de cómo buscar trabajo para poder aprovechar este programa de migración a Canadá. En este caso, les sugiero hacer lo siguiente. Imaginemos que yo soy una persona que tenga una experiencia como cocinero en Latinoamérica. Lo primero que debería hacer es venir a una página llamada Job Bank, que es la página oficial del gobierno de Canadá, donde se buscan generalmente los empleos y los empleadores canadienses publican sus vacantes. En esta ocasión, voy a irme a la sección de Tren Análisis y básicamente lo que estoy buscando es mi ocupación. Con la ocupación, voy a comenzar entonces, puedo hacer lo que se llama utilizar un término o keyword. En este caso, vamos a poner cocinero en inglés, cook. Voy a buscar esta posición. Al yo hacer esto, voy y doy un search. Y de esa manera me entero de cuáles son los requerimientos para esta ocupación. Lo bueno de la herramienta, como el Job Banking, nos permite no solamente entender la descripción del puesto, que es lo mismo que haría el oficial de migración cuando está evaluando la posición de alguien que está aplicando, también veo lo que es los salarios a nivel de las provincias. Aquí tengo toda la información de los salarios en cada provincia, desde el más bajo, que es algo de entrada, hasta el mediano y el alto. Eso dependiendo del nivel de experiencia que se tenga, claro está. También puedo ver lo que son los requerimientos. Me voy aquí a requirements. Y es muy importante entender esto porque con los requerimientos podemos entender si nuestra ocupación requiere algún tipo de educación especial para el empleo y también si está regulado o no. Regulado significa que usted necesita obtener lo que es una licencia o básicamente homologar su carrera para poder ejercerla en Canadá. Entonces, en este caso, cocineros, vemos que hay información de que aparentemente se requiere un nivel de secundaria, algún tipo de entrenamiento de tres años, haber completado algún tipo de entrenamiento de educación, a nivel de cocina, o varios años, o varios años de experiencia también puede ser requerido. Aquí también nos dice que hay una certificación a nivel técnico de la ocupación y puede ser voluntaria en algunas provincias. Es decir, es voluntaria en algunas provincias, en otras puede ser obligatoria, todo depende. Y también está lo que se llama el famoso Red Seal, que es un sello rojo, donde usted le permite pasar, ejercer de provincia en provincia. Generalmente, las provincias en Canadá son las que se encargan de regular las ocupaciones en Canadá. Las provincias, si estás certificado en Ontario, no necesariamente significa que puedas trabajar en British Columbia. A menos que tú tengas un Red Seal, en una ocupación regulada, Red Seal, el Red Seal te permite tener cobertura federal de provincia a provincia sin problema. Pero, en este caso, que vemos que en la certificación, nos dice muy claramente que si se va a ir a algún tipo de provincia, hay siempre organizaciones o cuerpos profesionales o asociaciones, que son reguladores en cada provincia, donde usted tiene que verificar, cuando le da un clic, le va a mandar a la página web, y usted verifica lo que tienen que hacer para poder obtener esa certificación si es requerida. Muchas veces, el requerimiento puede ser por el empleador, a la mayoría de veces por la provincia, pero la palabra clave aquí es voluntario. Si es voluntario, entonces es algo que está a descripción del empleador. Ahora bien, una vez usted se entera de eso, y usted sabe que el código del cocinero en Canadá, hay un código laboral que, en este caso, es 6322, ¿ok? Es 6322. Usted quiere saber ahora dónde está la demanda de ese tipo de ocupación. Y para ello, entonces, viene a lo que se llama la parte del prospecto. Y en el prospecto, ya sabemos aquí, que el mismo Job Bank recibe información de las provincias, de todas las ocupaciones. Y al recibir esa información, entonces, desarrolla una especie de sistema de representación, donde se utiliza la escala de estrellas. Y el pronóstico se hace para los próximos tres años. Cada tres años hay un nuevo pronóstico que se recopila a través de la herramienta del Job Bank. Cuando se le asigna una estrella a una provincia, significaría que en esa provincia, en los próximos tres años, habrá oportunidades, pero también habrá mucha competencia. Por lo tanto, es algo que hay que tomar mucho en consideración. Hay muchas personas disponibles que pueden llenar esa vacante en esa provincia en específico. Cuando una provincia tiene dos estrellas, significaría entonces que hay ciertas oportunidades, hay cierta competencia, pero el mercado todavía es viable para buscar trabajo en esas provincias. Y usted puede tratar de explorar alguna oportunidad en las mismas. Y finalmente, aquellas provincias donde usted tiene tres estrellas sin nada, según el reporte del Job Bank, es que hay mucho más vacantes proyectadas a futuro que personas calificadas para llenar esas vacantes. Por tanto, esa ocupación va a estar en alta demanda. Una provincia ideal para una persona que es inmigrante y que quiera ir con la destreza de cocinero a esa provincia en específico, porque va a saber que hay mayor demanda de su ocupación. Es muy probable que como hay una escasez entonces de mano de obra especializada en esa ocupación, los empleadores canadienses estén más abiertos a contratar extranjeros en ese caso. Y la mayoría de los casos, para contratar extranjeros, eso va a conllevar la obtención de un LMAI, que es el Labor Market Impact Assessment, una certificación laboral, donde ese empleador le prueba al gobierno de Canadá, que no ha podido encontrar canadienses para llenar esa vacante. Y eso conlleva una serie de trámites en cuanto a meses de publicaciones de anuncios, pago de impuestos, gastos en los anuncios y reportes. Realmente es algo burocrático y que no es divertido para ningún tipo de empleador en Canadá. Pero es que algo es requerido por ley. Y si todo se ve bien y han podido convencer al gobierno de su necesidad, entonces el gobierno le concede una opinión positiva de ese LMAI. Y por tanto entonces con ese documento que recibe el empleador, se lo puede mandar al candidato extranjero, al trabajador internacional, y con ese entonces documento puede aplicar un permiso de trabajo temporal. Esa es la idea en cómo funciona el LMAI. En algunos casos, hay programas provinciales que puedan ser como pilotos, donde quizá el empleador está exonerado de ese tipo de requerimiento del LMAI, o quizá hay países que tienen tratados internacionales con Canadá, o hay también ciertos profesionales, no todos los ciudadanos de ese país, pero ciertos profesionales de ese país que aparecen en una lista dentro del acuerdo, entonces se benefician de que el empleador no necesita tampoco un LMAI. Pero eso va a depender de país a país, ¿ok? Ahora bien, si seguimos aquí, estamos enfocados en el programa de Atlántico, pero quiero ver cuál es la perspectiva de cada una de las provincias. Aquí vemos que si voy como cocinero, las provincias ideales para mí serían una provincia como Nueva Escocia, como Ontario, como Prince Edward Island, y las demás provincias que tienen dos estrellas serían provincias que, claro está, tienen una oportunidad mediana. Ahora, las provincias que tienen una sola estrella, está claro que aquí la competencia es alta y, por tanto, no tiene una alta demanda. Entonces, así como cocinero yo, yo puedo concentrarme entonces a buscar trabajo en las provincias que tienen tres estrellas y, de manera secundaria, dos estrellas, ¿ok? Ahora, una vez sabemos que las provincias que tengo más oportunidad, en este caso, tengo dos desde Atlántico que son Nueva Escocia y Prince Edward Island, puedo concentrarme ese esfuerzo en buscar trabajo en esas provincias. Entonces, me voy a lo que se llama Jobs, aquí. Y en Jobs, aquí voy, veo que el día de hoy, 3,276 trabajos publicados el día de hoy. Estos trabajos van variando de semana por semana y va, la información está clasificada por cada provincia, a nivel general en Canadá y por provincia. Le voy a dar un clic a Nueva Escocia porque ya vi que Nueva Escocia es una de las provincias que tienen tres estrellas. Y aquí veo que hay diferentes empleos. Una manera estratégica de utilizar esto es que yo agarro acá y selecciono, si estoy interesado en el programa de Atlántico, selecciono lo que es las provincias del Atlántico. Y la última provincia del Atlántico que debo seleccionar, recuerden que son cuatro provincias del Atlántico. Nueva Escocia y un Brunswick, en Fran Labrador y Prince Edward Island. Ahora, ya con esta selección ya yo he hecho un filtro y con ese filtro puedo venir aquí y crear una alerta. Cuando le doy yo a crear alerta, me va a pedir mi correo electrónico. Yo suministro mi correo electrónico y lo que va a pasar es que al yo crear esa alerta, a mi correo electrónico va a llegar todos los puestos de trabajo que salen en la posición de cocinero en esas cuatro provincias. Y así entonces ya lo que hago es que depuro esa lista a sabiendas de que yo lo que estoy buscando es un empleador que esté en el plan piloto. ¿Ok? Bien. ¿Cómo yo hago esto? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Veo aquí una posición que acaba de salir nueva. Ha salido el día de hoy. Se llama el negocio Papa Spot Iderí. Lo primero que debo hacer como emigrante que está buscando una oportunidad en el plan piloto del Atlántico es darle un clic acá. Y al yo darle un clic ahí, veo que hay dos vacantes. El empleador está en Port Hawkesbury, Nova Scotia. Ahí está el salario. Pero lo que más me importa a mí es la descripción del puesto de trabajo. Leo la información y si veo que todo lo que pide ahí realmente me pide que hable inglés, un nivel de secundaria, algún tipo de certificado en WIMES que es muy común aquí en Canadá para el manejo de materiales químicos y materiales peligrosos. Y certificado de manejo de alimentos, food safety, que si usted ha trabajado en un restaurante o cadenas internacionales, ya sea cadena de restaurantes, de hoteles o cadenas internacionales, McDonald's, KFC, Taco Bell, Wendy's, ese tipo de marca. Tiene algún tipo de entrenamiento que usted habrá recibido, puede ayudar entonces. Ahora, le pide como experiencia de dos años a tres años. Y aquí nos habla la descripción de todo y realmente nada difícil si usted es un cocinero con experiencia, especialmente de experiencia internacional, a nivel de marcas internacionales, pues entonces no debería ser tampoco difícil para usted tener estos requerimientos. Entonces ahí veo que tengo los requerimientos. También veo aquí que dice, y eso es común, que solamente las personas que tengan autorizada a trabajar en Canadá deben aplicar a ese trabajo. Esto es común en todas las plataformas de empleo en Canadá porque es por ley que se requiere para que esté claro, estar claro de que solamente si tiene una autorización puede aplicar al trabajo. Pero yo estoy buscando más que simplemente aplicar, estoy buscando primero depurar si el empleador está registrado con el plan piloto. Porque el momento que ese empleador está registrado con el plan piloto, ya está dando fe que está interesado en contratar a extranjeros. Porque ese empleador designado en el plan piloto está exento del LMAE, porque básicamente ha hecho un compromiso. O yo saco un LMAE o yo me registro en el plan piloto y en el plan piloto me comprometo a ayudar a ese inmigrante a establecerse en la provincia, a cambio de que pueda yo tener acceso a poder contratar a ese inmigrante y traerlo a Canadá. Ahora bien, esta parte de acá, interesante, nos dice aquí Employment Groups, este empleador ha dado también fe de que está abierto a los newcomers de Canadá, es decir, está abierto a inmigrantes. Por tanto, tengo una información de confirmación de que realmente está en un buen camino. Lo que hacemos entonces en este caso es, a sabiendas que tenemos todos los requerimientos a nivel profesional de lo que está pidiendo la ocupación, si usted no tiene por lo menos el 80% de lo que pide el puesto de trabajo, no aplique, porque sería perder usted y el empleador el tiempo. Verifique que usted tenga por lo menos el 80% de lo que pide ese empleador ahí. Si lo tenemos, anotamos el nombre PAPASPOTITITY, ¿ok? Bien, está en Nova Scotia, ¿ok? Lo que yo haría siguiente es irme al website de Nova Scotia. Y ahí en Nova Scotia me voy al plan piloto de Atlántico. Aquí le hago toda la información referente al plan. Y lo más importante que estoy buscando yo en este momento es la lista de los empleadores designados en la provincia en el plan piloto. Al yo ver esa lista, le doy un clic acá. Y lo que va a suceder es que me va a mandar a la página web de la provincia donde está esa lista. Y aquí tiene la lista de empleadores designados. Y ustedes recuerdan que el nombre es de la compañía o el empleador es PAPASPOTITITY, ¿eh? Bien, vamos a buscar ese nombre en esa lista. Ustedes van a ver que comienzan siempre con un número, es el número que tiene esa compañía registrada en la base de datos de la provincia. Y también tiene el nombre de la compañía. Yo voy a seguir buscando a ver si aparece y encontré a PAPASPOTITITY. Buena noticia. ¿Qué significa esto? Que PAPASPOTITITY, que es el mismo PAPASPOTITITY, es un empleador designado en la provincia de Nova Scotia. Que significa que el empleador está abierto a contratar a extranjeros. Si yo soy un cocinero y como cocinero tengo los requerimientos que pide el empleo y tengo el manejo del idioma, claro está. Y tengo una educación secundaria y puedo acreditarla con un reporte del ECA que se, a través de una agencia como WES, tomo un examen de inglés, un nivel por lo menos mínimo, un CLB4, que sería un básico a intermedio. Si tengo más, mucho mejor. Eso tendría que tomar un examen de inglés que sería el IOS, General Training. Y tengo los fondos requeridos, dependiendo del tamaño de mi familia. Pudiera yo irme entonces a trabajar con esta empresa. Pero no solamente trabajar. Porque usted está aplicando a un programa que es el Plan Piloto del Atlántico. Usted está optando también por una residencia permanente al mismo tiempo. Siempre y cuando usted reúne las condiciones como candidato y las condiciones como oferta laboral. Pero la idea de este video es simplemente enfocarnos en la parte de cómo buscar el empleo. Y ahí acabamos de hacer el ejercicio. Porque ya sabiendo que el empleador está en la lista de empleadores designados, puedo venir aquí tranquilamente y aplicar. Le doy In Show Auto Apply. In Show Auto Apply ya voy a tener las opciones de el correo, teléfono, fax y la información. Y ahí entonces puedo mandar mi correspondiente aplicación. La aplicación, en el caso de los latinoamericanos, hay que entender que no es un currículo vital que usted le manda. Usted le va a mandar un resumen canadiense. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el currículo vital que utilizamos en Latinoamérica es un documento que lleva foto, fecha de nacimiento, religión, estado civil. Llega mucha información y muchas veces ese documento puede ser de tres páginas. Sin embargo, el resumen canadiense es un documento que tiene el mismo objetivo, pero la estructura es diferente. La estructura conlleva simplemente lo que es su información, nombre, información de contacto, teléfono, correo electrónico, localidad. Si tiene un enlace de un perfil de LinkedIn, muy importante también ahí. Y lo que es la experiencia laboral y la educación en una sola página. Al momento que usted manda un documento que no es en el formato canadiense, está básicamente pidiendo al empleador que no le haga caso a su aplicación. Porque el ponerle foto, fecha de nacimiento, religión, estado civil, son un tipo de informaciones que las leyes laborales de Canadá le prohíben al empleador en el proceso de reclutamiento o entrevista preguntar ese tipo de información porque se consideran discriminatorias. Por tanto, el empleador no va a querer tener ese tipo de información a la mano. Por eso, cuando el inmigrante me dice, Andy, yo tengo 50 años, ¿yo quiero que me den trabajo en Canadá? Mi respuesta es siempre la misma. La única manera de un empleador en Canadá que se va a entrar de tu edad es después que te haya contratado. Porque no te va a preguntar en la entrevista porque es ilegal, tampoco te lo va a pedir un resumen canadiense porque no puede estar en ese documento. Por tanto, si queremos tener éxito buscando trabajo en Canadá, hay que comenzar sabiendo cómo aplicar como lo hacen los canadienses, con las herramientas, los estándares, los sistemas que espera el empleador de Canadá. Así que yo espero que este pequeño video le haya ilustrado un poquito. Y cualquier pregunta, recuerden, hagan los comentarios y con gusto compartiremos nuestro correo electrónico porque tienen más preguntas o si quieren algún tipo de video relacionado con esto o más información, pues entonces sería un placer ayudarles a todos. Pasen buenas y nos veremos en el próximo video.